La obesidad es la acumulación excesiva de grasas. Se presenta cuando excedemos la cantidad de calorías necesarias para nuestro cuerpo. Y también puede generarse por herencia genética. Para detectar a una persona obesa se consideran dos factores. El índice de masa corporal elevado y el aumento del perímetro abdominal a más de 102 centímetros en hombres y 88 centímetros en mujeres. Pero, ¿cómo afecta la obesidad a nuestro cuerpo? El sobrepeso genera daños en la movilidad y equilibrio de los músculos y huesos, muchos de ellos irreversibles. También puede producir el desgaste acelerado de los cartílagos, conocido como artrosis. Las personas obesas tienen predisposición a padecer diabetes tipo 2, ya que las células que fabrican la insulina se dañan y no se controla adecuadamente el nivel de azúcar en la sangre. El exceso de grasa en el cuerpo produce rigidez e incremento de presión en las arterias, haciendo que el corazón se esfuerce más para cumplir su función. Esto, sumado a otros factores, produce hipertensión arterial. La presencia de grasa puede alterar la ventilación de los pulmones y generar apnea obstructiva del sueño. También puede inflamar la vesícula biliar al obstruir el conducto que une este órgano con el intestino y alterar las funciones del hígado.